El Banco Central de China ha anunciado la primera medida de flexibilización monetaria de año. El Banco Popular de China bajará la ratio de reservas requeridas a todos los bancos comerciales medio punto porcentual desde el próximo 6 de enero. Se espera que esta medida libere al sistema financiero una liquidez de más de 100.000 millones de dólares. La entidad señala que China seguirá implementando políticas monetarias prudentes mientras se mantiene flexible para ajustarse a las cambiantes circunstancias.